¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores Por esta parte ha sido todo Muchísimas gracias a la veras Gracias Por tanto cariño y tanto apoyo Que nos han brindado En nombre de mis compañeros Deseamos Que si Diosito y ustedes así lo permiten Nos dejen regresando Y pronto con mucha más música Con la misma venida Y el mismo compromiso De hacer que se la pasen por mejor Adelante Guillermo Muchísimas gracias a toda la gente Que ya nos diga Que nos diga esta noche Esperamos a dar un buen producto Que si Diosito nos diga Un abrazo grande para todos Muchísimas gracias Gracias Dime gracias Dime gracias a la ecoculta Río Moreno Si no lo meto No lo vuelve ¡Eh! ¡Los de arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias!